¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Eso pasa cuando yo no digo grabando, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vengo con mi hermanita, ¿cierto? Y vamos a reaccionar a un vídeo muy, pero que muy interesante Y yo les digo a ustedes y a ella Que si hubiera visto este vídeo hace unos 6 meses Mi puntaje en el ICFES no hubiera sido 345, ¿cómo lo fue? Sino que mil puntos Es en serio, es en serio, es en serio Entonces, vamos a ello Ya estoy aquí, ya he llegado, ya voy a salvar vuestros exámenes Y este año con pizarra, por favor, atended Esto sois vosotros el día del examen Quiero que os fijéis en algo importante Aparte de que sois guapísimos y guapísimas, fijaos en esto Tenéis una sonrisa, porque sabéis que hoy las cosas van a salir bien Porque sabéis que vais a probar de sobra Porque creéis en vosotros mismos Supongamos que el examen se hace en el punto X De camino al examen quiero un poquito de alegría Que os pongáis una canción, que estéis felices Que vais a rellenar un puto papel, coño Que no os ha muerto nadie, que no pasa nada Llegados al examen, llegados al punto X Tendremos que fijarnos en la disposición táctica del profesor Si va a jugar con un 4-4-4-4, esas son las sillas, estas son las mesas Sé que todo el mundo no puede elegir Pero si podemos elegir el sitio, si podemos elegir la silla Quiero que busquemos las esquinas Siempre hay que buscar las esquinas Quiero que seáis el puto dar Quiero que seáis el ojo de halcón del tenis Bran, el cuerpo de juego de tronos comparado con vosotros es una puta mierda Vosotros lo vais a ver todo Cualquier detalle, cualquier movimiento Cualquier mínima conversación Recordemos que en esta cancha no hay enemigos Los que están sentados aquí son hermanos y hermanas Esto es un equipo Y algo muy clave No quiero que nadie se levante antes del pitido final Si el examen dura 90 minutos Yo me voy en el 91 Si el examen dura 80 minutos Yo me voy en el 81 Nos vamos el último de la clase Siempre Siempre se pueden rascar puntos Siempre puede pasar cualquier cosa Nos quedamos hasta el último segundo Si me cago, me cago encima Si me meo, me meo encima No voy al baño, me da igual Y algo importante, para terminar Vais a enterrar el examen Y le decís al profesor Oye, disculpe No sabía que estábamos en un museo Y él os dirá Claro que no estamos en un museo A lo que vosotros respondéis Entonces, ¿qué hacen estas dos obras de arte aquí? El primero yo Y el segundo Este examen ¡Pum! Y lo ponéis en la mesa ¡Cree en ti, carajo! ¡Cree en ti, tarado! ¡Dale, dale, dale! El video es una maravilla No me van a decir que no ¿Qué te pareció? Bien Vamos, pues ya terminamos de ver el video y eso Y nos dio curiosidad los comentarios Y las joyitas que encontramos A ver, vamos a ver ¿Nos quieres leer el primero, por favor? Fui a recuperar las clases de alemán Y acabe invadiendo a Polonia ¿Alguien como ella no entiende? No, no me entiendes No hay nada en conmigo Para los que no sepan Y nunca pensé tener que explicar esto Los alemanes Lo primero que hicieron para empezar la segunda guerra Fui invadir Polonia ¿Me entiende, carajo? ¿No crees que queda gracioso? Te pongo a ti con la cabeza Gigante ¿Nos quieres leer el segundo comentario, porfa? Que vais a rellenar un puto papel Coño, que no se ha muerto nadie Esa frase me dio 500 años más de vida Interesante Dale al siguiente Aplicad esto al COVID-19 Si la cuarentena termina en 30 días Yo salgo el 31 ¿Qué tal? Ojalá las cosas fueran a ser así A ver, vamos a seguir leyendo comentarios Estoy primero Voy a hacer el examen de historia Ahora salven el libro Monstruo Crack Tifón Dale Fui con la profesora de español Y la insulté en 35 idiomas diferentes Dale Fui a recuperar física Y ahora trabajo en la NASA Buenísimo 17 mil likes Ese comentario ¿Habían visto algo así? Lee el siguiente, porfa ¿Qué puto Dios rival? Hizo que aprobara el examen de coronavirus Maldito Dios ¿De qué me estaba riendo? Hizo que aprobara el examen de coronavirus Eso es tu Chistoso No puedes decir que Lee el siguiente, porfa Solo Ibal dibuja una sonrisa afuera de la cabeza Yo les dije ¿El siguiente? Julio profe, veo un rival Dale Me da el control de drogas y saque positivo en todas Gracias Ivar Es que estos hombres son buenísimos Que hacen ahí comentando un video Esos deberían estar en la NASA, no entiendo Compa La bomba explota en 30 minutos Yo pues No, yo Pues me voy en el minuto 31 Puto héroe A ver 1.34 Dije esa frase y me pusieron un par Un par Una multa Disculpe No sabía que estábamos en el baño Profesor, claro que no estamos en el baño Entonces ¿Qué hacen estas dos mierdas aquí? El primero yo y el segundo este examen Buenísimo El siguiente ¿Por qué no se me habrá ocurrido en ninguno de esos comentarios Que ahora tiene tantos likes? Eso es muy cierto Yo me puse a pensarlo y dije A mí se me pudieron ocurrir cualquiera de esas vainas Y no las puse Embarraja Fui a embarazar a una chica Y obtuve gemelos Monstruo Crack Cemental 026 Igual no se ha muerto Nadie Coronavirus No entiendes No Ibai dice Que no se ha muerto nadie Coño Y el Coronavirus dice Se ríe Lo quitas lo divertido a la vida Entonces ¿Por qué me invito? Fui a dar astronomía Ahora tengo mi propia galaxia Ese estuvo bueno Otro Yo motivándome para el examen Coronavirus Efecto en peruano Yo me imagino la gente que La gente de calendario B No sé si sepan lo que es Pero En el año se presentan dos pruebas ICCFES Calendario A y Calendario B Los de calendario B ¿Qué van a hacer con su puta vida? Si ya ¿Cómo van a presentar el examen? ¿Virtual? Es en estos meses creo ¿Qué mierda de vida? Dale Si la cuarentena acaba el 30 Yo salvo el 31 Ay Ese ya lo habíamos visto ¿Qué genio hizo que mi ¿Qué genio? Hizo que mi novia aprobara el examen de embarazo Y yo ni la toqué Ese sí estuvo muy bueno Ese sí estuvo muy bueno Es que tú no te ríes con nada No Y ya Ese es el último Bueno Y díganme ¿Qué les pareció este video? Me gustaría poder hacer más videos Reacciones aquí con ella Aprovechando que estamos en cuarentena Podríamos reaccionar a mis videos antiguos Podríamos reaccionar a memes varios Lo que ustedes quieran Solo dejen un like ¿Cuántos likes tienen? Ay ¿Cuántos likes tienen que dejar? 40 ¿40? 40 40 En mi puta vida un video ha tenido 40 40 Es que estás loquísima 40 ¿Cómo así que 40? Habluras penas un video mío llega a 40 visitas Bueno Intentemos Intentemos llegar a 40 Se puede Se puede ¿Cierto? ¡Vamos hostia! Gracias por ver este video Denle like si les gustó Suscríbanse aquí abajo No les cuesta nada La campanita Y pues Nos vemos pronto ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Monstruo!